Cuidados este año a las estancias infantiles, digo extraordinariamente porque hubo que hacer algunos ajustes con algunos ahorros, afortunadamente el municipio ha venido administrando correctamente sus recursos y nos permite en este caso poder responder con eficacia a esta situación que se dio y que afectó a cientos de mamás en Chihuahua capital y por supuesto a un número similar de niños y niñas. Entonces para el 2020 el recurso etiquetado sería como de 12 millones. Pues aproximadamente 10, 12 millones de pesos estamos haciendo los análisis y las previsiones correspondientes para que quede en el presupuesto de ingresos y ya no estén al algarete el funcionamiento de estas estancias. También hay que decir, bueno habrá que hacer alguna articulación con el gobierno del estado que también ha manifestado la intención de apoyar. ¿Y estos 12 millones serían por parte del DIF o por qué dependencia? A través del DIF como se ha venido haciendo, a través del DIF municipal que es la distancia a la que atañe regularmente. ¿No se afectarían otros programas del DIF para dar este apoyo? No, no se afectarían otros programas del DIF en todo caso hacer un ajuste completo de todo el presupuesto y establecer prioridades y esta es una de las prioridades que la presidenta municipal ha manifestado. ¿Para beneficio cuántas estancias y niños? Mira, son 53 estancias las que hemos estado apoyando en esta última etapa, son las que han continuado en la operación en Chihuahua. 53 estancias, hablamos de 1.500, 2.000 niños en términos generales y esa es la previsión que tenemos.